En el día de hoy vamos a hablar de la película Locke y la sinapsido de 6 Sam es una muchacha que anda realmente preocupada para que su herman entre comillas Pueda tener la mejor suerte cuando vengan sus próximos padres adoptivos Pero por accidente entra al mundo de la suerte Esta película está producida por John Lassister Que era técnicamente el jefazo de Disney y Pixar antes de todo el escándalo sexual que tuvo Por si no sabían Y ahora es el presidente o el jefazo Si se le puede decir así de Skydance Animation Que es la primera película y a la vez es la primera película de Apple TV Plus En su plataforma Así que realmente tiene una pequeña expectativa a la vez Porque sabe un pez, le da la voz al gato Y hasta cierto punto porque o sea Vas a hacer tu primera película O sea este va a ser tu debut como marca O sea Skydance Animation y obviamente Apple TV Plus Y la primera película que saca no es algo innovador Tampoco es algo tremendo ni nada de ello Sino que se trata de la suerte Y dije a ver como pueden sacar una película cerca de la suerte Y a la vez que la directora digamos que no es tan buena como directora La directora se llama Peggy Holmes Y ha hecho algunas películas de Tinkenberg Y obviamente yo no las he visto Y a ver vamos a decir esto rápidamente Espero que siga esto rápidamente Porque la neta ya son como las 3 y algo de la madrugada Y hasta ahorita pude grabar esta opinión Esta película de Luck Es una película que digamos Que aunque tenga buenas intenciones Y a la vez tiene un buen narco para su protagonista O mejor dicho Su background, su origen y demás es bueno Y a la vez que tiene un buen elenco de voces Pero tristemente esta película no supo hacer una cosa Que le vamos a decir a lo malo Pero rápidamente vamos a decir las cosas buenas Como había mencionado El cast de voz en esta película funciona realmente todos Simon Pegg como este gato escocés negro Digamos que funciona No hace la mejor interpretación Tampoco hace su humor en la película ni nada Pero aún así funciona O sea tiene carisma Y a la vez que apoya a la protagonista en esta película Que es la actriz Eva Noblezada Ella interpreta a Sam Y es la mejor actriz de toda la película De hecho es algo muy curioso Porque este fin de semana La actriz participó en dos películas Y las dos son malas Ya dije rápidamente lo que yo opino de esta película Pero la otra es muy mala O sea es peor que esta Y resulta y resalta que lo mejorcita que tienen esas dos películas Al menos en actuación y demás Es esta muchacha Que realmente funciona Le da carisma a su personaje Le da algo de personalidad Algo que le hacía falta a su personaje O al menos como está escrito en la película Y cada interacción que tiene con Simon Pegg Con Jane Fonda y demás La actriz lo hace bastante bien Y en los momentos emotivos que no hay tantos Si llega a funcionar la actriz También está Jane Fonda Flora Ball Hyper Goldbeck Y entre otros actores Que realmente nace en un buen trabajo Con el Johnny y los personajes que les dieron Porque la neta Luego vamos a ir a lo malo en ello Como había mencionado El arco de Sam No digamos que sea el más complejo Y que tampoco tenga una complejidad Y conflicto Su personaje hasta cierto punto O sea tiene un conflicto interno Y es que ella siempre le ha tocado mala suerte Es la típica persona Que siempre le sale todo mal O sea se prepara un pan Y le sale mal Quiere tener un empleo Le sale mal Vive sola Sale mal Y quiere obtener un montón de cosas Le sale mal Y es un conflicto interno Algo interesante Pero realmente me gustó su origen O sea de ver a esta muchacha Que nunca tuvo una familia Nunca tuvo una familia Para siempre Como ella está diciendo en la película Cada rato que Sam miraba A los demás niños Yéndose con sus padres adoptivos Y demás Es algo que al menos para mí Me rompió hasta cierto punto Y es cuando dices Ah puedo entender Porque a ella le urge Conseguir suerte Para su hermana Entre comillas O su compañero Si se lo puede decir De su orfanato Y eso es lo que me gustó De Sam No digamos que tal cual El transcurso de la película No es un personaje Que digamos Que me haya importado demasiado Pero al menos conmigo Funcionó su personaje Y obviamente Fue la razón Que me aventé esta película Y por momento La animación Que leo Vamos a ir también A lo malo Porque esta película Costó 140 millones de dólares Y la neta No se nota para nada Durante un 70% De la película Pero hay momentos En la animación Que si me era muy bien Hay conceptos Con los duendes Monstruos Y demás En este mundo De la suerte Que realmente funcionan No digo que los diseños De estas criaturas Sean tan místicas Ni nada de ello Pero al menos Llegan a funcionar Para ser la primera vez Que este estudio Estoy trabajando Pero tristemente Vamos a ir a lo malo Porque la neta Esta película Dura como una hora 40 minutos Y no entendí Por qué la película Tuve que durar eso Pudo haber sido Un corto de 20 minutos Y hubiera funcionado Mucho mejor Porque esta película Tiene un gran problema Y es que no sabe Construir su mundo Y cuando estás pensando En una historia Para un libro Corto Película Serie y demás Lo primero que tienes Que pensar obviamente Son los personajes El conflicto Y por supuesto El mundo Que la historia Va a estar ambientada Y tristemente Como esta película No tiene tanta complejidad Hasta cierto punto Te quieren meter Todo acerca de la suerte Los duendes Los monstruos La mala suerte La buena suerte ¿Qué pasaría si en el mundo De los humanos Tuvieran pura mala suerte O buena suerte Cuál es la diferencia Entre la buena suerte Y mala suerte Y cómo están los edificios Cómo estar controlado Por una dragón Y luego están estos conejos Y luego está este procedimiento Y demás La película no le importa tanto Porque solo está como Que ah te presento esto Y listo Ya está No te voy a explicar nada más Y eso es algo muy curioso Porque esta película Tiene mucho diálogo De exposición Los diálogos de exposición Es cuando estás diciendo Ah no Es que mira este artefacto Funciona para esto Y que no sé qué Y que no sé tanto Y te lo explican demasiado Y en esta película Cuando te quiere presentar el mundo Te lo están explicando Demasiado a tu cara Que tristemente No llega a funcionar para nada Ya que otro de los problemas De esta película Es que tal cual No hay tantos conflictos O no hay adversidades fuertes En esta película Por ejemplo Cuando Sam entra al mundo De la suerte Pues hay una regla muy simple Los duendes son pequeños Y yo dije Ah bueno Van a descubrir rápidamente Que Sam es una humana Y que no sé qué Y que no sé tanto Porque está esta dragona Y a la vez que la dragona Le va a detectar Que tiene un montón De mala suerte Y tristemente no La película En ningún momento Está como Un momento Porque es muy grande Y que no sé qué Mete una excusa De que hay duendes grandes Aún así me quedo en modo Ah ok Hay duendes grandes Y demás Pero la cara Las orejas La nariz Y demás No se parece De un duende No hay ningún momento Que los personajes Como la dragona Esta duende pequeña Y que no sé qué Que no sé tanto Se cuestionen sobre aquello Y gracias a ello Cada rato de la película Se se siente tan repetitivo Porque vamos de un lugar A otro Sin ninguna complejidad Sin ningún conflicto Sin ningún desafío Ni nada de ello Que termina siendo Aburridísima la película No hay ningún momento Que dije Oh wow Esta película va a levantar Y no Porque sabía que esta película Iba a ser muy fácil Muy segura Y tristemente Esto también le afecta A los personajes Muchas de las presentaciones De estos personajes Se siente tan cringe Hay muchos conceptos Y hay muchos personajes Como un unicornio Que la manera que lo presentan Me estaba dando Un montón de cringe También la comedia En esta película No funciona para nada Porque cada rato Le quieren meter con la suerte Y que no sé qué Y que no sé tanto Oh mira Tienes mala suerte Tienes buena suerte Oh mira este duende Oh se está cayendo Porque tiene mala suerte Oh mira este monstruo Y que no sé qué Y que no sé tanto Que no termina de funcionar Y a la vez Dentro de todos Los plot twists En esta película Se siente tan baratos Es algo obvio Porque obviamente John Lasset Trabajo en Disney Y mete algunos plot twists Del típico Oh soy bueno Ah pero puedo ser mal Y que no sé qué Y que no sé tanto Oh mira uno de los personajes Está mintiendo No es lo que está diciendo Y que no sé qué Y que no sé tanto Que por obvias razones Al menos para mí Lo pude predecir rápidamente Y no hubo ninguna sorpresa Y a la vez que el desarrollo De los personajes Se me hizo tan nulo Exceptuando a Sam Y también a Bob Son los únicos Arcos de personaje Que al menos Se desarrolla en la película Pero ya los demás Como por ejemplo El de la dragona Cambia rápidamente De pensar en algún cuestionamiento Y es como What Cómo llegó este Cómo le llegó el cambio Tan drástico O sea no hay ningún desarrollo O no hay un momento Que te deje entrever Que pueda cambiar el personaje Ni nada Si no es como Ah necesitamos esto Para que la película tenga algo Como había mencionado En los puntos buenos La animación En esta película Se me hizo muy extraña Esta película Costó 140 billones De dólares No estaba esperando Calidad de Pixar No estaba esperando Calidad de Disney Ni de Sony Ahorita mismo Ni nada de ello Porque yo sé Que esa es la primera película Del estudio Pero diablos El 70% En esta película Se mira mal O sea se mira Un mixback Hay momentos buenos Hay momentos malos Hay renders malos Hay movimientos De los personajes Que se siente tan extraño Como las gesticulaciones En los rostros De los personajes Se nota sumamente extraño Hay algunos momentos Que los labios De los personajes No se está coordinando Con los diálogos En la película Que me quedé un modo What Y también la textura En el mundo De la suerte Que debería de ser El momento de Wow Espectáculo visual Y que no sé qué Y que no sé tanto No Se siente bien básico Se siente bien me O sea bien gris Por momentos Y que me quedé En modo Wow 140 billones Gastados en esta cosa No entiendo el por qué Y creo que lo que más Me decepciona De esta película Ya quitando Que no supo Construir su mundo El desarrollo De personajes La animación Y demás Es que mira un potencial En esta película No digo un potencial Para hacer una gran película Ni nada de ello Pudo haber sido Un gran corto De 20 minutos Pero si la querían Hacer película Pudo haber sido Una buena película Déjalo de Sam Déjalo de Bob Pero métele un poquito Más de conflicto Métele un poquito Más de peligro A los personajes Y eso hubiera funcionado Mucho mejor Que lo que salía En esta película Y en conclusión Lock Es una película Que realmente No tuvo una buena suerte En esta película Es mala La neta Es una presentación Mala Para este nuevo estudio Y no sé Qué más decide Esta película Realmente me decepcionó Esta película Y eso que no tenía Tal cual Una expectativa Tan grande O sea imagínense Y mi calificación Para Lock Va a ser un 3.5 de 10 Ya saben que si les gustó Denle like Si les gustó Denle dislike No pasen eso Totalmente gratis Comenten qué les pareció La película Buena mami Y suscribanse A que te da la campanita Para un beso medio Chao